hola a todos bienvenidos a este canal de manualidades en este vídeo les enseñaré algunos trucos que se pueden usar en Cricut Design Space comenzamos con el número 1 quitando la cuadrícula del fondo del diente si por alguna razón la cuadrícula no nos gusta o no la queremos la podemos desactivar con solo hacerle clic en la esquina de aquí en la esquina esta le hacemos clic y la cuadrícula pequeña se ocultará le volvemos a hacer clic y se desaparece por completo para regresarla visualmente vuelve a presionar en la misma esquina el tip número 2 es cambiar el color al diente a veces usamos o trabajamos con colores muy claros por ejemplo los colores blancos se hace un poco difícil visualizar bien porque el lienzo ya es color blanco entonces si nuestro diseño lo tenemos en blanco lo que podemos hacer es cambiar de color al lienzo y para hacer eso nos dirigimos a la esquina inferior derecha hacemos clic donde dice blanco que en blanco nos vamos hacia arriba y aquí tenemos el color hacemos clic y podemos elegir el color que nos guste por ejemplo blanco y ya se nos se nos haría más fácil trabajar con nuestros colores claros el número 3 se refiere a tomar una captura de pantalla o screenshot en inglés para tomar una captura de pantalla necesitamos ocultar la cuadrícula en este caso ya la tengo oculta asegúrese de no tener seleccionada su 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 diseño o figura que quiere copiar entonces le damos clic fuera del diseño en la computadora una vez vamos a usar las teclas y simultáneamente de shift y un número 3 y como podemos ver aquí se nos ha tomado la foto la recortamos para solamente tener la imagen que queramos y se ha guardado sus archivos en computadoras que son Windows hay un programa que ya está programado en su computadora que se llama Snipping Tool esa es la herramienta que ocupamos para tomar nuestra foto de pantalla los pasos para usar en Windows les recomiendo ver el video de sombras en Inkscape ahí les muestro como hacer una captura de pantalla a las computadoras Windows para cambiar el idioma o para cambiar de pulgadas a centímetros vamos a el menú principal que son estas tres líneas arriba en la esquina izquierda le damos clic y de aquí nos vamos a configuraciones en inglés sería Settings podemos cambiar el lenguaje a español podemos también aquí quitar la cuadrícula podemos cambiar de pulgadas a centímetros y esto es para cuando tenemos cuando vamos a guardar algún proyecto tienes la opción de guardarlo solo en la nube de Cricut o también puedes guardar en la nube y la computadora no necesariamente quiere decir que si lo guardas en la computadora lo puedas abrir en otro programa sino que se guarda aquí mismo en Cricut y aquí es donde lo tienes que usar ponemos Done y nótese el cambio arriba tenemos centímetros tenemos en español y tenemos la cuadrícula oculta para volver a inglés y pulgadas nos regresamos a configuración inglés cuadrícula completa imperial el tip siguiente sería mandar capas de nuestro diseño hacia atrás hacia adelante o al frente entonces para voy a regresar con capas con perdón con formas solamente para la demostración los cambiaré de color a veces en nuestros diseños queremos unas capas más al frente que otras para hacer eso hay tres maneras de de hacerlo voy a quitar mi cuadrícula un poco si se fijan la estrella es la capa del fondo después le sigue el corazón y después le sigue el hexágono en nuestro panel en nuestro panel de capas tenemos esta que es hasta el fondo después el corazón y el hexágono si yo quisiera cambiar la estrella entre el corazón y el hexágono selecciono la pieza que quiero clic izquierdo y la muevo hacia adelante esto quiere decir que va a estar adelante del corazón pero no adelante del hexágono otra manera de hacerlo es arriba aquí en el menón le ponemos arrange y esta la voy a mandar hasta el fondo entonces le voy a poner mandar atrás y ahora nuestra figura está atrás eso incluye atrás del corazón la tercera forma de hacer voy a traer hacia el centro la tercera forma de hacer esto es en su panel de capas por ejemplo van a hacer clic sostenido y van a mover hacia el lugar deseado esta ya está enfrente si quiero mover el corazón entre el medio del hexágono y la estrella clic sostenido y muevo al centro esas son tres maneras de mover capas hacia el fondo hacia sería atrás de todas tus capas si solamente la quieres arriba de otra entonces vuelve si escoges arriba de arriba de qué capa la quieres utilizar si estás trabajando con con este varios colores entonces realmente esto es solo para visualizar tu trabajo porque porque aún así cuando mandes a corte Cricut Design Space los mandará en diferentes tapetes para para el tip siguiente voy a utilizar corazones los voy a multiplicar para multiplicar también le puede dar clic izquierdo y elegir duplicar o puede venir al panel de capas y hacer clic en duplicar sería la misma función duplicó una vez más yo quiero mi diseño que esté alineado y lo quiero tener la misma distancia que tengo aquí la quiero tener acá selecciono mis formas vamos a align vamos alinear ya sea arriba o abajo dependiendo en el diseño que estén trabajando regresamos aquí para distribuir vamos abajo podemos distribuir horizontalmente y aquí es donde nos da la misma distancia entre corazón y corazón lo mismo sería si tuviéramos los corazones así lo seleccionan todo alinear en este caso vamos a alinear al lado izquierdo o lado derecho y distribuir verticalmente y notamos que se nos cambió la distancia entre corazones a la misma vamos vamos a cambiar de color para distinguir los corazones más para seleccionar más de una pieza o elemento podemos podemos hacer clic y jalar ya sea tocando todo el elemento o solamente que el rectángulo o las líneas estas azules toquen la pieza que quieres seleccionar y así otra manera es de trabajarlas desde el panel de capas si yo quiero seleccionar por ejemplo el cuadro moradito y el cuadro el perdón el corazón morado y el corazón amarillo no las puedo seleccionar así porque entonces también estaríamos seleccionando el corazón verde para solamente seleccionar este de aquí y este de acá vamos al panel de capas seleccionamos el corazón morado presionamos la tecla shift y seleccionamos el corazón amarillo ya como tienes dos elementos entonces puedes hacer ya sea soldar rebanar adjuntar y aplanar acuérdense que si soldan ya sería esta una capa y ya no sería un elemento individual si te equivocaste y quisieras regresar para que estén individualmente entonces lo único que se hace se podría hacer después de soldar es deshacer que está aquí arriba en la esquina izquierda otro más y hasta llegar a el punto donde tenías todas individuales para el tip siguiente yo quisiera cortar este corazón pero quisiera que me marcara el doblez en el centro para eso tenemos aquí en formas una línea de marcado esta línea es la que vamos a utilizar para que nuestra máquina marque donde indiquemos por ejemplo aquí lo voy a hacer un poco corta aseguramos que esté en el vértice donde se juntan las líneas aquí y donde se juntan las líneas acá si nosotros quisiéramos mandar a cortar esto nos daría el marcado en un tapete y el corte en otro tenemos que indicar a nuestra máquina que el marcado lo queremos arriba del corazón para eso seleccionamos las dos en línea de marcada para esto seleccionamos las dos el corazón y la línea de marcado y vamos abajo aquí en el panel de capas y seleccionamos adjuntar vamos a vamos a hacerlo y notamos que eventualmente la línea se nos marca ya en el corazón para las líneas de marcado ocupamos la herramienta de marcado que se llama stylus o para la maker podemos utilizar la herramienta que es especial para dobles se llama score wheel esta no se puede utilizar en explore pero la herramienta de stylus se puede utilizar en explore y la maker el siguiente tip es voy a continuar con algunas formas y las voy a cambiar de color para la demostración aquí tenemos diferentes colores notese que este negro es diferente de este negro nosotros para cambiarlo exactamente aquí en este hay dos maneras de cambiarlo a ya sea este color o este color color lo mandamos a cortar aunque sean negros pero como son negros de distinta tonalidad entonces nos los envía a diferente tapete podemos podemos cambiar por ejemplo este triángulo haciendo clic arriba y los colores de aquí arriba son los colores que estamos usando en nuestro lienzo entonces elegiremos este negro y se nos ha cambiado al mismo tono de negro otra manera de hacerlo es en el panel de capas tenemos la opción de color zinc hacemos clic y yo quiero cambiar la estrella al mismo tono del círculo entonces para eso arrastramos la estrella al color donde está el círculo y se nos ha cambiado de color si yo quiero cambiar de nuevo el triángulo a otro color lo único que haríamos es arrastrar al color que queramos y se nos cambia de color para cambiar todo todo estas figuras o elementos también podemos arrastrar en conjunto para individual usted arrastra la pieza que guste y para cambiar todo esto a otro color arrastramos aquí al color que queramos se nos ha cambiado todo si volvemos si queremos volver al color de atrás vamos vamos aquí y podemos cambiar o vamos a la opción de deshacer hasta llegar al punto donde se guste si si yo quiero mandar a cortar esto pero yo no quiero cortar esta parte esta pieza entonces regresamos al panel de capas capas y yo lo quiero ocultar pero no lo quiero borrar permanentemente entonces para eso hacemos clic en este ojito que está aquí y se nos oculta la pieza que no queremos que corte entonces vamos a cortar y aquí solamente tenemos las piezas que están en nuestro diseño y la pieza que ocultamos no se cortará para regresarla solamente volvemos a hacer clic en el ojito y aquí la tenemos si yo quiero por ejemplo voy a duplicar este los voy a cambiar de color y los voy a cambiar de tamaño si yo quisiera rebanar el círculo del frente con el círculo de atrás seleccionamos uno de ellos presionamos la tecla shift vamos al panel de capas hacemos clic en la pieza que vamos a cortar y hacemos clic acá abajo donde dice rebanar o slice ok notamos aquí en el cambio este ya está rebanado este nos quedó en el mismo tamaño que el círculo de arriba y pues esta fue la que utilizamos para rebanar otra manera de hacerlo es me voy a regresar aquí tantito hasta llegar al punto donde no está rebanado o si quiero acuérdense que para rebanar solamente se puede hacer entre dos piezas si yo selecciono esto se nos seleccionará también el círculo que está en medio y la opción de rebanar ya no está otra manera de rebanarlo es ocultando el círculo que no queremos rebanar y después seleccionarlos y rebanarlos ok como no queremos que el círculo del medio se nos mueva de lugar entonces lo regresamos y lo mandamos hacia el medio de nuestras piezas esto lo podemos eliminar y ya hemos quedado con estos este tip es muy bueno cuando estamos trabajando con proyectos after mat que significan que son proyectos más grandes que el tapete de corte por ejemplo voy a borrar este voy a traer la estrella y el triángulo bueno también lo voy a cambiar de tamaño pero lo voy a aumentar aquí el son para ver eso lo voy a poner hacia la frente hacia atrás por el momento es todo con estos tips que son para nuestro lienzo en el siguiente video estaremos viendo algunos tips que se usan para el tapete de corte y también para texto muchas gracias por acompañarme me gustaría que se suscribiera a mi canal y me regalara un comentario o un me gusta muchas gracias y hasta pronto adiós chau